¡Muy buenas tardes, animalitos del bosque! Pues regresamos aquí otra vez a Portal Y por alguna razón me va muy muy mal Pero... Está a punto de concluir el experimento ¿En serio? El centro le recuerda que en el transcurso de la prueba se le horneará y luego se le servirá una tarta Perfecto Oh, ahora que me acuerdo Yo desde el principio había querido hacer esto O sea, y de hecho como a la mitad del juego empecé a hacerlo sin sentido Pero quería ver qué pasaba si me hacían un bucle infinito de caídas ¡Aquí vamos! ¡Eh, qué pasa! Ok, basta, basta, basta Al parecer no pasa nada, ni siquiera descubro un logro o algo Ok, nos faltan dos cuartos Y como he visto que los cuartos estos empiezan a hacerse todavía más largos cada vez Y con esas cosas de misterio y cosas raras Este... Este, se me hace que nada más vamos a poder hacer el 18 en este video Así que... Vamos a intent... Ok, vamos a intentarlo Este tiene la mayor parte de todo lo que vimos Y al parecer el pastel viene hasta el final Que como ya vimos en otros videos el pastel es falso Obviamente Pero bueno No, 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 no Ven, les dije Empiezan las cosas raras Y es lo que nos quita un poco el tiempo Así que vamos a explorar las cosas raras primero ¡Ah! ¡Uh! Honestamente me da flojera revisar todo y ver O sea, qué explicación tiene y todo eso Así que me lo voy a pasar así nomás para... Así rápido nomás para ver y saber qué demonios está pasando aquí Ok, aquí no puedo poner nada Y estas piezas de Tetris me están estorbando aquí ¡Ah! ¡Ah! Ok, más cosas, más cosas raras Piden ayuda El pastel es falso Todo esto ya lo sabíamos, ok Y las latas de frijoles también Oye, esto no lo habíamos visto en otro lado ¡Ah! ¡Alto, alto, alto! ¡Ah, no! Olvídalo, esto ya lo habíamos visto también Falta la musiquita Vamos a ver primero a dónde nos lleva todo esto ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! ¡Ey, perfecto! Una puerta ¡Eh, perfecto! ¡Eh, no perfecto! Porque no puedo entrar Ni traspasar, ni nada Así que esto fue un cuarto inútil Ok, fuera piezas de Tetris A ver, ¿te puedo agarrar? ¡Nel! Eh, sigamos con esta cosa Y vayamos por nuestro pastel Y... Ya la regué O tal vez no Tal vez, tal vez Tal vez pueda Si alcanzo a caer ahí Y alcanzo a caer allá Tal vez pueda pasarlo Perfecto ¡Y acabamos! Ok, esto fue demasiado corto Oh, ok Esto no es lo que me esperaba Tal vez no es por aquí Tal vez me regresé Tal vez estoy haciendo todo mal Así que... A devolvernos otra vez Ok He de suponer que Ahora tenemos que llegar allá En lugar de acá O sea, la acabo de regar Pero no se preocupen Todo tiene solución Ya se me está raro Que durara tan poquito Ok Eh... ¡Nooo! Bueno, lo bueno es que Bueno, bueno Lo bueno es que el juego Te guarda la partida Muy cercano A donde moriste Uh Bueno, muy cercano A donde moriste Entonces no hay mucho problema Si me tiro de aquí O de... ¡Ah! Creí que había algo Ok Ahora sí Ya, basta de tonterías Sigamos con esto Y lleguemos allá Ok Ok Vamos en el punto 3 Eh... No Allá no voy Voy acá Ok Voy allá arriba Y... La solución más factible Que veo Que se me hay Uy, casi muero Ok Aquí está la salida Necesito los puntitos Y esos puntitos Es ese botón Ok Ya sé cómo llegar allá ¡Yay! Lo acabo de regar ¿Dónde estoy? ¡Ah! No puede ser A ver, el naranja Va a ser ese El azul va a ser el de acá Ok ¡No, no, no! Bueno, ya está puesto ¡Ah! ¡Otra vez! A ver, sí ¡Ah! Bueno, no estuvo tan mal Ok Aquí la empieza... La... La empieza música En cambiar Ok No sé ni lo que dije Aquí la música empieza a cambiar Eso significa Cosas raras Cosas malas O sea Que empieza lo raro No, no, no Otra vez ¡Ay! Otra vez estas cosas Bueno, entraré a analizar Y si veo que es demasiado complicado Volveré a poner el modo súper rápido Para que no se avienten todo esto Así que... Vamos a darle ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Explotó! ¡No puede ser! Ok Ok Anibalitos Por un momento Mi máquina se trabó Y entra en pánico Así que... Ok Tengo que encontrar la manera De que Esto de aquí Se voltee Vamos a ver si... ¡Ah! Vamos a ver si esto Puede... 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 Activarlo O algo por el estilo Ah, no, esperen Es un botón No, olvídalo Tal vez pueda Ay, no me vengas Bueno A intentarlo otra vez Muy bien Animalitos del bosque Muy bien Ahora ¿Puedo llegar ahí? No, no puedo llegar ahí Puedo... Tirarme ahí abajo Tal vez A lo mejor Quizá Ok No tengo ni idea De qué hacer A ver Tengo que llegar ahí Por lo tanto Tengo que activar esto Esto se activa Con Esa cosa de ahí Oh, perfecto A ver Tiene que llegar La bolita Aquí De Pues aquí Para no complicarnos Y cuando llegue Tenemos que ser Veloces ¡Ah! Ahí Y ahí Y activarlo Dura Dura bien poquito No manches Esto no está funcionando Esto no está funcionando Ok Ok El botón de allá adentro Activaba Una cosita de aquí ¿Qué pasó? Honestamente Honestamente No sé qué pasó Se activó Ah Sí lo activé Ah, perfecto Perfecto La vida Me está sonriendo Está floreciendo Ante mí Así que Solo nos queda Ah Ok Por eso Quería llegar Acá abajo A ver Aquí no hay nada A fuerzas Tenemos que dejar Algún botón Activo Y este botón Activa No sé No alcanzo a ver Pero pues Llegaremos allá Ok Actívalo de allá Y así ¿Y esto para qué? No No, no No te vayas A ver Lo activo Salgo corriendo Salgo corriendo No, no Ah ¿Qué hice? Otra vez Otra vez Ah, ya lo regué Rápido, rápido No Ok Ya lo regué Ok Animalitos del bosque Disculpen La interferencia La inconveniencia O como lo quieran llamar Tal vez ustedes no lo noten Pero Pues En la vida real O en lo que fue De estos Que serán Dos segundos De lo que fue Del video Pues yo Ah, rey Se fue Pues tuve Unos Unos ¿Qué serán? Pues tuve que hacer algo Pues A grandes rasgos Tuve que quitar el juego Tuve que terminar tarea Y cosas así Y una cosa llevó a la otra Y pues Pasaron como Que serán Cinco días Así que No recuerdo Dónde me quedé No recuerdo Qué acabo de hacer Pero al parecer Desbloqueé esta plataforma Así que sigamos Con el juego Como quiera que Que vayan No recuerdo muy bien Qué era lo que iba O qué era lo que tenía planeado No me juzguen Así que Sigamos con esto Pues Eh Ah Ya la reí otra vez No 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 Ah ¿Cuál es? A ver A ver A ver En cuanto se quita O se muere Este Ah Bueno Ah Ah Eh Espera un momento Ya sé Ya 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 Entendí Ya Ya Entendí Todo Ya Comprendí Ok Allá Tengo que poner Naranja Ya la reí Allá Tengo que poner El azul Vale Vale Y acá Tengo que poner Naranja Ah No Oh Oh ¿Qué es eso? Vaya 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 Seis horas después No 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 Perfecto Y ahora Donde Manifesté Que hubo Hmm A ver Me lo tengo que llevar Eso es de a fuerza Pero ¿A dónde? No hay ningún botón o algo así ¿A dónde demonios lo llevo? ¿Y ahora qué? No entiendo ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? A ver si me tiro Acá no hay nada Es suponer Que me tengo que regresar Con el cubito A ver tú Tú Quédate Aquí ya sale Y El naranja Va a quedar aquí Entonces Tengo que llegar hasta allá Y como que regresarme O no sé Veamos Ok Animalitos de bosque Algo que no les he mencionado O tal vez ustedes no sepan Porque obviamente YouTube no tiene olores O algo así Es que Ahorita estoy sufriendo En mi casa Porque Mi gato se quedó encerrado Adentro Ah Aquí está el botón Mi gato se quedó encerrado Y Ya sabrán que Bueno Ya verán que mi casa Apestará rayos Porque se quedó ¿Quién sabe dónde se hizo? Pues ya verán Que mi gato se hizo Así en todos lados Y claro que ahorita Me estoy aguantando Todo lo que Oye está Y todo eso Así que Qué bueno que no están Olvidando nada Ok Eso se puede interpretar De muy malas maneras No sé por qué lo dije Ok Olvidemos ese último Ah no 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 Ah perfecto Ahí va puse Ah Algo que me di cuenta Es que Es que Ven esa bolita Esa Esa bolita que aparece Enseguida de lo azul Tengo entendido que Esa bolita Significa donde puse El último portal O algo así Entonces el último portal Que puse Fue el azul Pero nada Está allá Así que Usaré el azul No sé No sé si estoy mal O si estoy bien Pero ya ustedes Me dirán Ay este nivel No se acaba No puede seguir ¿Muito dura o qué? Uh Vamos a ver Vamos a ver Esto es eterno A ver Voy a suponer que Aquí va una cosita De estas Y mientras me tiro Uh No 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 Ahí Oh Qué nice Ja 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 Ah A ver Ya le entendí a esto Está aquí Está aquí A ver Ahí Y está aquí Yay Ah A ver Voy por el azul Así que el azul Es el que tengo que Ventar allá Ah Ahora va el naranja Uy Naranja Yay Ok Tengo que llegar Hasta allá Puse el naranja Entonces el azul No Azul Oh sí 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 Ok 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 Y ahora dónde No veo Ok Ahí Puse el azul Entonces Va el naranja Naranja Bien Advertencia La siguiente prueba Requiere la exposición A piezas eléctricas Sin aislamiento Que podrían ser letales Para más información Asista a uno de los seminarios Sobre seguridad eléctrica Auk Gracias Bueno animalitos de bosque No le quedaba nada A este nivel Así que desperdicie Cinco días Que no hice nada De no grabar Qué triste Ok Entonces Vamos a dejarlo por aquí Para dejar el siguiente video Con el Siguiente reto Porque He visto que Estos niveles Cada vez están más largos Y no me quiero ni imaginar Cómo ha de estar al final Así que Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarle ese suspenso Y Ya Nos vemos entonces En otro video No olviden darle like Y suscribirse Y comentar Qué otro videojuego Tal vez Les gustaría que jugáramos No sé Dejen un comentario Qué les está Gustando Y todo eso Así que Nos vemos en otro video Y Hasta luego Chao Chao Ok No me puedo quedar Con la curiosidad De saber qué bien Así que Vamos a ver qué bien Bienvenido a la prueba final Al acabar Deposite el dispositivo En el anexo de recuperación De la instrumental La normativa del centro Exige que tengas Ambas manos libres Y que se pierde Tararata Caca de vaca Ok Pues nos enfrentamos Algo así Así que Bueno Espérenlo en el siguiente Video Chao Chao Adiós Adiós Gracias por ver el video.